Bueno, con este regreso convivimos el proceso de reunión del Partido Socialista del Estado y también del Partido Socialista del Estado, porque tenemos en nuestro proceso en julio, este camino, esta inflación, y luego esta, esto ya, nos tenemos que estar en nuestras familias y no tenemos que estar en nuestras familias, y no tenemos que estar en nuestros negocios. Es una semana que me ha dado tres nuevos, me ha dado que es un montón de interrupciones y este fin de semana, entonces podemos hablar con el Equino Unido en la Alcaldia, que tiene referencia a los universidades y diferentes que hemos estado en la ciudad, y si se puede que le haya que estar con el equipo de actividades. Finalmente, muchos años hemos resultado en los que podemos ayudar a las personas que han llegado el formato en la capital de la capital. Entre el grupo de actividades que debemos Es un lugar muy descontado, pero también, como bien decimos, con el estudio de la red, con los compañeros y compañeras, con los libros, con los libros, con los libros, con los contros, con los impactos, entre todos, con los principales, que a partir de la necesidad de estar aquí, no venimos una artística fácil, que buscáis, y, por lo tanto, podamos trabajar muy bien. Además de todos los libros en esa dirección de los libros y los libros, con los libros y los libros. El templo de los libros Enriqueo de los libros es una explorer. Está bien, con el origen, de la descripción y de la descripción, es un movimiento de los libros, el tipo y los libros y los libros y los libros, ¡Estoy bien! No, con el libro, lo que va a tener que buscar con los libros, ¡Fue está, que hay un informe a un barco de habitación, que es un libro de barco de una gran tradición, y muchas veces en el libro. En eso volver a conectarse a todo, volver a recuperar la confianza que hemos tenido en este proceso de vida. Pero no haber respuesta a esas preguntas, por ejemplo, es que no hay tiempo que estamos siguiendo en el camino de la misma gente. Queremos que abrir la vida, que existirá, cambiar el periodismo. Hemos cambiado la vida. Queremos que cambiar el periodismo para poder cambiar el periodismo para poder cambiar el periodismo. Para poder cambiar el periodismo para poder cambiar el periodismo. Y un año que viene el periodismo que tiene que ir a las manos, que hay que hacer el periodismo para que se pueda cambiar el periodismo. Ahora, vamos a hablar de este nivel de energía a través de nuestras participaciones y a través de nuestras acciones políticas. En el periodismo, esta visión que constituye la capacidad de la vida para que los partidos, los padres, los funcionarios, los cobrinos, 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 los cobrinos. Y que vamos a hablar de esto, los cobrinos, los cobrinos. Y que vamos a tener que disquecer y suya. Un partido de disquecer, ¿por qué eso? No, 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 no en serio, no en serio, no en serio, que notamos por eso. Y aclararemos que podemos reservar el periodismo para começar a ser el periodismo para el periodismo. Y que estará un trinco cuando podamos volver a tener hattenados en el periodismo para volver a ser la primera fuerza en nuestro territorio, como lo hemos sido en nuestras ocasiones. y como vamos a volver a nuestro blog, no entiendo. Y después, y me presentan por una sociedad socialista, no entiendo. Y sé que lo vamos a hacer, es que está el problema. Alguien dice que me hago una nueva actividad, que me explico en la nueva actividad, aurelgis. Y eso quiere decir locura, que no va a ser una actividad, aurelgis. Es algún virus que se dice que va a dar ayer. Y dice que me explico en la nueva actividad, aurelgis, compondido a un chico de la nueva actividad. Y aurelgis, aurelgis, aurelgis socialistas, dicen que no tuvimos de alegría. Aurelgis, 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 aurelgis. Dicen que vos teorías si son un aren de contas. Aurelgis, 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 aurelgis. Volver a levantar nuestro barrio para volver a la vuelta, y supongo que no tengo que decirle a ti. Porque el que fue necesito, el partido socialista, tira lo que respondió en el momento de un año. 3 años de habitancia e hija híbrida son chivos suficientes para comprobar la fuerte capacidad de escuadra que tienen dinero, acaban con la simplemente organización de manipulaciones y mudos ciudadanos, han desforzado todo lo que han pegado, han ido la mitad de la convivencia, han abandonado la economía de personas, no están saliendo de enfermedad los problemas de la crisis, están bajando la crisis, a la mejora, a la mejora, bien desvirtuada, siempre invirtiendo la gloria abierta, que ha ido a alguien que ha inspirado en el mundo de sus pobres, se convertido en un foco de dificultad y confrontación, en que el hijo conspiraba a dialogar con su minde, es dirigido a la aburrida gloria, de los costos, y si tiene ese momento más gasto, hasta la política de la democracia de los residuos, eso no le ha que decir, es un difícil, por una cantidad de los gobernantes, que generan un mínimo consenso en el mundo de sus pobres, pero esa es la herencia, que viene un videojante, esto, la bronca de la gente, el grito y la pancesta, la herencia de la vida no más, que libro lo vamos a conocer como Martín Rodrigo, solo lo llamamos de la vida, y 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 la vida. Y la vida, 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 y ¿Qué es lo que está pasando? y como vemos que es una vez más que socializa, es que si vamos a tratar de tratar la violencia. Y si pudiesen sentir el tema de pasar a flores, de un santiago, a que no les quiero cuando otros quienes nos ponen sin discursos y que los gobiernos del Estado no se preocupen con los gobiernos del Estado. Ni tengo uno de los gobiernos del Estado y mi bienes de los gobiernos delista hablaron, por ejemplo, de cómo tener más ingresos para los ciudadanos, para el tener los negocios. Ni como hoy en Irindu criticaron el caos de su estancia de los secretos. Irindu tampoco habló de esto, ni como en Irindu hablaron de cómo crear más empresas, de cómo ayudar a los bautónicos. Irindu tampoco habló de las condiciones laborales de los carajadores. No habló de cómo miles de funcionarios que son un tío de gérna y cómo muchas movilizaciones que van a gestionar a los ciudadanos, a las comunidades, a la literatura. No hablaron de nada de esto. Irindu tampoco habló de el derecho a la educación. ni cómo brindar la resistencia, no hay sólo nosotros, los socialistas, no vamos a hacer nuestra escuela, nuestra familia. Por vivo y ahora, había un tema para lo único que les interés, había el derecho a decidir y nada más. Visto así, con que querían, con ustedes, no encontraréis nada de lo que apoyan a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, de instituciones, nada de eso. ¿Qué vamos a hacer, los socialistas? En el caso, claro, si solo uno de los opintos se preocupa a los ciudadanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En el mercado, hacía un contenido de buenas circunstancias, y nosotros le planteamos diversos problemas. En el mercado duraba buenos deseos para el futuro, y nosotros le enseñamos cuáles son los largos y los que se va a pasar a los que queremos entender. En el mercado, se dirigió a hablar de la independencia, a favor del encuentro del mercado, queounce un cambio periodo en el mercado, justamente así JK,トinal, pero hacía un compromiso aquí. Y más adelante, no eat laugh porque, con claro, la opción le va a pasar da a los que e��etas, se contrató en el mercado, que se va a hacer pleno Money Passover, se orientó de un mercado, que se va a hacer nuestras decisiones para tratar de reformar, y es que note que siga, por ejemplo,äsuta a los que a los que 완전zan y sufrimах y que se dotan para que estén ap uh baile deholes, pues no han querido queiertan losamientos, las ideas que quieren gold, de acuerdo… Con lo que es mi vida, lo compartiré y se analizó con mi partida. Y si tiene voluntad de la comunidad, el ciudadano está un poco agradecido, lo tiene que denunciar. Su proyecto de presupuestos lleva a nuestro cambio. Nosotros hemos cumplido nuestro compromiso con el acuerdo. No tenemos ningún compromiso más con ellos. No es un acuerdo de legislatura. Nosotros no postenimos en ningún gobierno. Nosotros trabajamos de seleccionar los problemas de los ciudadanos. Tenemos las manos. Ellos no tuvieron la responsabilidad de organizar la sociedad. A ellos corresponde la responsabilidad de iniciar los esfuerzos para que este país se van a formar. Nosotros hemos sentido de largo, de largo, con lo que nos corresponde, con lo que nos ponga fuerza en el país. Tenemos otra idea de iniciar. Tenemos la idea de cómo se han partido el país en un proyecto común que se está viviendo en el país. Este es el proyecto que vamos a defender. Este es el proyecto que tienen que escuchar los años, en las calles de la noche, de la noche, de la noche, de la noche o de cualquier pueblo. Las cosas que pueden ser mejor, que pueden hacer peor la manera en el país. ¿Vosotros no sabéis? Lo han dicho esto. Lo están haciendo en los ayuntamientos de gobernantes. Y estoy convencidas de que esta ejecutiva va a ser fundamental y de que esta ejecutiva va a ser fundamental y de que esta ley. Que seamos fuertes para poder ofrecerles felicidades. Ellos nos están esperando. Nos estamos esperando para dar solución en el país. Hay fuera de una ciudadanía que quiere y espera que el Partido Socialista vuelva a ser el referente y la garantía de las políticas sociales. Y ahora mismo están en cuestión con la deudas de materiales en Victoria y en Madrid. inclusion, y contra EA, y por las brmondas de memoria. Deportes aplicaciones, y contrarique, y contrarique, y contrarique. Estoize su necesario en la universidad, Elector, y conIK y conIC, y contrarique. El futuro de la la ley. Potección, no haya pruebas del detalle. Mejor que la línea definida awkwardamente le quitó, quien le quitó. Ya mira otra cara que nos avises, y de vivibilidad. Nuevas formas y nuevas actitudes a la hora de establecer el contexto de los ciudadanos. Lo mismo que nos dejamos la hostilidad económica, es lo cual, al procedimiento tenemos que rechazar la hostilidad política, la que se utiliza el cambio, la que nos hace estar siempre mirando de trabajo a los territorios políticos. Nuestro partido ha demostrado que ser un partido que es el Congreso, que mira por los ciudadanos, que no es post-policista, que no hace falta y los electorales. Nosotros somos el partido que sirvió a aquellos trabajadores y familias que se desarrollaron durante la vida de los hostilistas. Somos el partido de los que iniciaron la guerra a la defensa política. Somos el partido de los que resistieron la dictadura y los que sobrevivieron a la guerra a la noche del descansoismo. Somos el partido que sirvió a la guerra a la la guerra a la noche del descansoismo. Somos el partido de las otras civilizaciones. Otro partido de los lados es no conformarse con la realidad que vemos, llevar mejor año a la libertad que viene. En el lado de cuando hay aquel partido de la gente. Mejoramos los especialistas, no nos incondemos, no extendemos nuestras ideas, salimos a bajar ideas que tenemos. Ese es el espíritu de nuestro generador, una vez más. No tengo ganas de ganas. Somos especialistas porque buscamos el cambio social, el que mejora la vida de todos. Mucha garantía de haber visitado también para hoy también. Vienen tiempos difíciles. Habrá que trabajar muy bien. Creo que la única garantía que tiene esta agricultura es la que está trabajando muy bien. A eso voy a poder existir por el Partido Socialista de los Estados Unidos. Si de lo que tenemos aquí, si es que la gente nos está extendiendo a la escuela, tenemos que construir un nuevo nivel, un nuevo disponible en este partido de los Estados Unidos para volver a defender una propuesta transformadora de este país. ¿Qué necesitan? Porque somos la única garantía de un país legal, de un país competitivo y normal. El Partido Socialista renovado y renovador que sale de otros congresos de renovación. Aquí tenemos un partido con una diligencia muy activa. No he querido ver al menos en todos los negocios de los Estados Unidos para volver a generar la ilusión de los Estados Unidos. Este es el partido que tiene que ofrecer con los mejores ilusiones entre ellas, pero también traducionales reales actuales. Les animo a ser el partido de la mañana que hay gente que ofrecer estas traducciones y que no les ofrecen más a los ciudadanos actuales. Ahora ya hay un barco. Gracias. 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 Gracias.